¡Suscríbete al canal! 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 Eso tú no se lo puedes hacer Un carajito aquí Esa madre se hubiese parado En la NASA Y le dijo Steven ven acá Un solo coñazo Y ese carajito Se hubiese parado No, no, no Porque él sabe Que no le van a pegar un carajo Aquí Steven For crying no loud Come Come Steven Come Go Steven Go Go Y el carajito se vea encima Pues eso Cuando uno se monta un avión Y si caes en el puesto de emergencia Que a mí es el que me gusta Porque es el puesto de los pobres Que puedes estirar las patas Vamos a estar claros Porque los puestos Eso es un puesto de autobús Eso es una vaina Que tienes ahora aquí O sea, el de American Airlines Es una vaina Que pega a la rodilla Y uno está así Y uno así Eso es todo No te dejas creer Que te vas a acostar Y que te vas a Y a veces Cuando sobra una manta De primera La lanzan para atrás Al primer huevo Que venzo Mándose los brazos Y se agarra ahí Y entonces uno abre Ese mantito Y la Y la Dígame yo Uno Ochenta y siete Por ser tú Y entonces yo hago Y esa hija Cae como aquí Y uno hace Que está embogotado Con una quinsay Uno se Y uno no puede echarse Por ninguna Uno empieza como así Obviamente tienes un tubo El pie Que es el tubo El de adelante Y el de adelante Ella empieza a voltear Como que vaina Vale Y tú mira Mira Yo que te puedo decir O sea Uno ahí Medio ahí Dígame cuando uno va lejos Que si un vuelo Sin coro Y uno va Ahí como Empiezan los calambres Empiezan uno ahí Amigo ¿Qué fue? Uno empieza Como Mónica A respirar profundo Antes de parir Control Porque empiezan los calabres Y uno empieza malo uno Y que me comé Y aquella vaina Cada vez es más apretada Si te toca un gordo al lado Te jodiste Porque aquí además En los Estados Unidos Se respeta El gordo El gordo también tiene derecho El gordo no me joda Entonces tienes el mondongo El gordo aquí El brazo tuyo Cómetelo Y entonces estás ahí Viendo nada Porque ahora no ponen Ni película Ahora ponen Es ya descaradamente La televisión Ponen así Un retazo De un programa Una niña que no tiene sentido Entonces tú vas oyendo Tu musiquita La tipa cada rato Vamos a despegar Apague Y uno pero O sea ¿Qué quiere que me desaparezca? No respire No se estire En un coño Recoja los pies Si llevas un bulto A cada rato Te dice Meta el bulto Debajo de la vaina A ver si usted puede salir corriendo ¿Tú crees que yo voy a salir corriendo Huevón de esta vaina? ¿Cómo coño voy a salir corriendo esta vaina? Está uno tapando el camino ¿Cómo salto yo para allá? No puedo saltar No me cabe el cuerpo Aquí no corre nadie Aquí nos jodimos todos Tienes un gordo atravesado Y una señora mayor Bájate que voy a salir corriendo ¿Un carajo? Tú te quedas ahí Bueno es el final Es el final Entrégate Abrázate con el gordo O sea nada O sea que vas a hacer Y que nadie Vas a salir corriendo Voy a huir Pide un taxi aquí ahorita mismo ¿Un carajo? Entonces cada vez que uno viaja Es un fastidio Porque no hay espacio Cada vez Ahora te ponen que si Pagas 50 dólares más Y entonces te pasan para adelante Al eso de la emergencia Si te vas en Que yo siempre pido El de la emergencia Siempre viene un juego Y te dice ¿Sabe usted que está En el asiento de emergencia? Y uno le pregunta Sí huevo Lo pedí yo ¿Por qué? No fue lotería Pendejo Lo pedí Entonces te dice ¿Usted nos podría ayudar En un momento malo? Y uno ¿Por qué vas a decir? ¡No! Yo salvo A mi propia mellejo Uno le dice Yes, 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 yes I will help I will help Uno dice por dentro Yo no dudo A nada, nada Yo soy un in-hotel Soy un in-hotel Soy un muchacho Apartamento No sé nada No me enseñaron Ni siquiera A pasar coleto No sé Y que ayúdenos A abrir la puerta A mí Abriendo puerta Que es puerta de los cojones Y ayudando gente Además ahí no hay Para que haya Para lanzarse ¿A quién vas a ayudar? ¿De qué? ¿De qué? Si salen acá en el agua O sea Nos jodimos Porque para que salga Todo ese sentido El gordo Atascando la puerta Y además La gente indecisa Yo no me lanzo Mire señora Dele Porque siempre Hay gente que dice Yo creo que hay Una segunda oportunidad Señora O sea Por favor Esto es una vaina Cada vez que uno ve A uno dice Mira Entrégate Y si te llega A salir esa mascarita De aire Yo Si tú cuadras Alguien en el avión Vete y tira en el baño Mientras ese avión Va para abajo Y por lo menos Ese es tu último respiro Si forma parte del 3% Si no Relaja tu tono Y entrégate Quiero que reciban Con un fuerte aplauso A señor Boris Bossio Amor desesperado Amor ausente Primavera que no llega Que espero impaciente Vida después de la vida Amor después de todo Amor que cierra el pasado Cuanto viera Por tenerlo Por tenerlo Por escribir con mi tinta Unas líneas en tu sueño Y dibujar estaciones Tan frías como el invierno Para encontrar en tus brazos Para encontrar en tus brazos El calor Que tanto anhelo Dame algún lugar para andar En el jardín de tus inventos Dame alas para volar en tus inventos Tan solo Dame un momento Dame alguna forma de amar Y no morir en el intento Y no morir en el intento Dame alas para volar en tu cielo Tan solo Dame un momento Amor que me has dejado Besos al viento Besos al viento Caminando a pies descalzos Por tu desierto Vida después de la vida Amor después de todo Y voy a dibujar estaciones Para detener el tiempo En lo mejor de nosotros Y así Así Creer en lo eterno Dame algún lugar para andar En el jardín de tus inventos Dame alas para volar en tu cielo Tan solo Dame un momento Dame alguna forma de amar Y no morir en el intento Dame alas para volar en tu cielo Tan solo Dame un momento Dame, dame, dame un momento Dame algún lugar para andar En el jardín de tus inventos Dame alas para volar en tu cielo Tan solo Dame un momento Dame alguna forma de amar Y no morir en el intento Dame alas para volar en tu cielo Tan solo Dame un momento Dame algún lugar para andar En el jardín de tus inventos En el jardín de tus inventos Volar en tu cielo Dame un momento Dame un momento Un aplauso a Boris Bosio Ustedes son mis mejores portavoces De este show Gracias por recomendarlo Y gracias por decirle a sus amigos Que vengan y traerlos Los quiero mucho Y los quiero de corazón Cuídense mucho ¡Vamos! 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 ¡Vamos!